Ellos también son una familia musical, entonces. Oye, maluca, ¿tú quieres saber cómo te vas a aprender esa vaina? Venga, para que aprenda con el que sabe, hombre. Y ya. Ay, yo les traigo esta canción Que con ella aprendería Que el ser humano es perfección Y divide entre su anatomía Y topográfica, sistemática Y clínica, preste atención Hay topográfica, sistemática Y clínica, preste atención Repetilo, repetilo, me Hay topográfica, sistemática Y clínica, preste atención Hay topográfica, sistemática Y clínica, preste atención Cabeza, rollo y tórax, abdomen y la espalda, y por supuesto el périne, los miembros superiores, los miembros inferiores, hay hombres también. Hay los sistemas que componen, la sistemática en la anatomía, muscular, tegumentario, esquelético y articular, hay todos son muy estudiados por un área en particular, y el tegumentario lo estudia quién, hay hombres de dermatología, el esquelético estudia quién. Por supuesto la osteología, ay cantando es que vivo yo, ay con mucha sabiduría, cantando con el corazón y aprendiendo de anatomía. Ay, es que salió bueno también, que en la música te va mejor que en el dominó, eso sí. Me recordáis mucho de eso, ¿viste? Hombre. Ay, de verdad, muchas gracias por todo, no solo por lo de hoy, sino por cómo han sido con nosotros todo este tiempo. Juli, Juliana, Juliana, vamos, vete con ella. Ya. Gracias. Se portó como todo un hombre. Todo va a estar con usted, ella va a estar bien. No, 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 no. No, 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 no. Levántate, que vamos tarde. Ay, te levántate. Parate, déjame, hombre. Parate, parate, que vamos. Conce, parate, traidor. ¿Tú por qué me hiciste todo a mí? Más traidor serás tú y más te vale que no me digas así, ¿sabes por qué? Porque te cago la mano, cálmelo. Anda, conmigo si eres machito, ¿ah? Entonces, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Déjame. ¿Qué me vas a hacer? Déjame. Déjame. No, mamá. Conmigo si te las vas a tirar de machito, ¿no? Es que me dejo, joder, cállate. ¿Qué pasa a ti, vale? ¿Qué te pasa con ti? Te voy a joder. Cuálte, suéltame. Oiga. Te voy a joder. Oiga, carajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes, hombre? Ustedes son hermanos, no tienen que pelearse. Tienen que quererse. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me hiciste un traidor a mí? Si tú me dijiste que no me escapará con ella. Traidor eres tú, carbonero. Envidioso lo que eres tú. Ah, pero si hubieras tenido la chacra y perdiste con la pelada, nada te hubiera pasado. Pero. ¡Animal! Pero. ¡Fuera, lo joda! ¿Ah? ¿Y tú me vas a pegar a bolas, ese pendejo? Si lo que hiciste tan bien, ¿tú no te fuiste con esa peleita? Ay, porque por si me hubiera pasado algo, ¿quién responde? ¿Tu papá, entonces? ¿Y si te hubiera pasado algo a ti? ¿Ah? Mal cobarde. ¡Rállate! Ya. Vamos, fuera. Busca. Busca tu oso. Y tú, arréglate rápido, que tienes que ir para el colegio. Va, afuera. Es que peñaderas, tan grandes que son. Estamos pegando, le he copiado todos los días. Señores, aquí no vinimos a perder el tiempo. Así que les entrego de una vez el quiz, su primer quiz, por favor. Repártanlo. Ustedes ya tienen que tener cierto conocimiento de anatomía para... ¿Qué pena, mi don? Disculpen. Disculpen. No, 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 disculpen, caballeros, disculpen. No se sienten. Que son estas horas de llegar. ¿Ah? Por eso mismo, si usted hubiera llegado temprano a la hora que es, se habría dado cuenta que yo no estoy mamando gallo. Que la vaina conmigo es con seriedad. ¿Qué? De una vez, yo les voy advirtiendo. Ya sacaron cero. Estamos a punto de iniciar un quiz. Así que los espero afuera y les recomiendo que se tomen esta hora para reflexionar. Y miren a ver si quieren realmente ser médicos. Profi, porque pónganos el cero en el quiz, pero no nos ha dado todo. Vamos a llegar gringos a la próxima clase. Mira, tú me disculpas, pero yo no los puedo premiar a ustedes con eso. Ustedes me tienen que esperar afuera. Yo no los puedo premiar dejándoles entrar a la clase a la hora que se les dé la gana. Si quieren más bien, sincroniza el reloj con el reloj de la entrada de la universidad. Y así está seguro que puedes llegar a esta hora. Por favor. Gracias, profe. Que pena, mi don. Y por favor, no se distraigan. Comencemos de una vez con el... Nada, manito. Nosotros sí estamos de jodidos a sacar cero en el quiz SD. Para rematar el profesor nos tienen tres y seis, manito. Mejor dicho, nosotros mejor no pudimos haber empezado el semestre. Hombre. Pero vamos a dejar la negatividad, manito, porque eso es peor. Ay, mani, ven acá. ¿Tú te acuerdas anoche cuando estábamos mamando Bayo, cuando estábamos estudiando lo de la canción? Ah, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Papi, yo te apuesto que con esa canción, ese man nos da otra oportunidad. Papi, es que nosotros nos dejamos volver indispensables a la gente del semestre, a la gente de la facultad. Ay, ¿qué digo? Facultad a la universidad. O la manitudis. Ay, lo digo. Espérate un momentico. Tú sí, tú te acuerdas. Dale, pues, vamos, dale. Ay, yo les traigo esta canción. ¿Qué con ella aprendería? Ay, yo les traigo esta canción. ¿Qué con ella aprendería? Que el cuerpo humano es perfección. Y divide entre su anatomía. Ay, que el cuerpo humano es perfección. Y divide entre su anatomía. Ay, topográfica, sistemática. Y clínica preste atención. Ay, y topográfica, sistemática. Y clínica preste atención. Ojo, mira. Ay, cabeza, tollutora, abdomen y la espalda. Y, por supuesto, el perine. Ay, los miembros superiores. Los miembros inferiores. Ay, dime, lo cae. Ay, los sistemas que componen. Ay. La sistemática es la anatomía. Señor. Mucular, tegumentarios. Esquelético y articular. Ay, ellas son bien estudiadas por una ciencia en particular. Ay, el tegumentario lo estudia quién. Ay, hombre la dermatología. El esquelético estudia quién. Por supuesto, la anatomía. Ay, cantando es que vivo yo. Con mucha sabiduría. Cantando con el corazón. Y aprendiendo de anatomía. Cantando es que vivo yo. ¡Aló! Con mucha sabiduría. Cantando con el corazón. Y aprendiendo de anatomía. ¡Vamos, tásame la boca! Cantando es que vivo yo. Con mucha sabiduría. Cantando con el corazón. Y aprendiendo de anatomía. ¡Duro, tó! ¡Vamos! Cantando es que vivo yo. ¡Aló! Con mucha sabiduría. ¡Alí vuelva! Cantando con el corazón. Y aprendiendo de anatomía. Rompe, yo sé que a usted le gustó. Yo creo que a usted se lo tuvo que haber aprendido. Muchachos, los necesito aquí, ahora. Ya. Por favor, no se vayan a copiar. Señores, ustedes lo que acaban de hacer es algo sin precedentes en esta universidad. Le acaban de soplar todo el examen a sus compañeros. Pero con eso, me demostraron que no son unos parreregos.